Nos vamos a otro tema, un grupo de 51 parlamentarios chilenos envió una carta al Papa Francisco en rechazo al nombramiento de Juan Barros como Obispo de Osorno, esto por el presunto vínculo con el sacerdote Fernando Caradima, quien fue considerado culpable de cometer abusos sexuales por el Vaticano y lo condenó a una vida, adoración y penitencia. Vamos a andar en este tema, nos vamos a contactar desde la Santa Sede con el diputado del Partido Socialista y representante de esta iniciativa, Fidel Espinosa. Gracias diputado por atendernos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos con mucho cariño de acá de Roma, donde nos encontramos justamente en la Embajada de Chile ante la Santa Sede, donde hemos venido a este instante cuando son acá las 5 de la tarde a buscar lo que fue ya la recepción oficial de nuestra carta por parte primero de nuestra Embajada, quien la ha derivado de manera ya oficial, teniendo aquí en este momento nuestros oficios que van en cuenta de aquello, de la entrega que se le hizo justamente al Papa de esta carta en las últimas horas, lo cual nos llena de satisfacción por cuanto, como todos ustedes saben, cuando realizamos esta acción a fines del mes de enero tuvimos una pésima recepción, debo señalarlo, lo digo con mucha tristeza, además como católico, en la Enunciatura de Santiago, donde fuimos a entregar esta carta, no fuimos recibidos, nos enviaron a la señora que realiza las labores domésticas, recepcionar la carta con un agravio muy grave, no porque haya sido la señora, al contrario, nosotros no tenemos ni un problema en haberse entregado a ella, pero lo que pasa es que esto era un tema netamente oficial de un poder del Estado que quería entregar nuestra carta que reflejaba nuestra preocupación en definitiva por esta nominación que ha causado no solo un resquemor en los hornos, sino que también en amplios círculos de la ciudadanía de nuestro país, que nos ven con buenos ojos que una persona que en definitiva se cataloga como el cubridor de los actos de Caradima, protector de esas acciones tan deleznables, en definitiva de violencia sexual y otros tipos de situaciones que el propio Vaticano condenó haya sido nominado obispo de una zona, de una jurisdicción tremendamente importante en nuestro país como el lado zona. Diputado, esto que usted me señala son parte de los argumentos que están expresados en esta carta, entiendo que la carta además va directamente dirigida al Papa. Esta carta va dirigida al Papa, cuando nosotros entregamos esta carta en Santiago, nos dimos inmediatamente cuenta que, lamentablemente debo decirlo, y vuelvo a repetir lo que he señalado porque en las redes sociales han circulado muchas cuestiones que son absolutamente alejadas de la realidad, esta carta la firma yo, me ha traído señalar que el 95% de los parlamentarios que firman esta carta son católicos, tenemos alguna cercanía con la Iglesia, somos. Yo estudié en el colegio católico, en el colegio jesuita, en Puerto Montt, por lo tanto he tenido siempre una cercanía con la Iglesia y he condenado estos actos que son atentatorios contra algo tan importante como es la institución de nuestra Iglesia católica. Entonces desde ese punto de vista, cuando nosotros entregamos esta carta en Santiago, nos dimos cuenta de inmediato de que esto no iba a llegar a manos del Papa, lo digo con toda franqueza, lo sentimos así de momento que no fuimos recibidos, ni siquiera con la mínima deferencia. Y aquí hemos tenido en la Embajada chilena, ante la Santa Fe, una recepción maravillosa de todas las personas que hoy día aquí la dirigen, encabezada por la señora Patricia Ríos, que es la persona que hoy día subroga a la Embajadora Jiménez en el cargo durante estas semanas, pero hemos tenido de ella y de su equipo de trabajo una recepción que le voy a destacar, ha sido no solamente espléndida, sino que nos han dado todas las facilidades, para que la carta, no sé si esto, haya sido primero recepcionada el día lunes, y ya hoy día a esta hora, cuando son las 5 de la tarde acá, a las 1 de la tarde en Chile aproximadamente, ya tenemos la claridad de que ellos ya hicieron las acciones oficiales para que esta carta llegue a manos del Papa, y pueda por lo menos, nosotros no somos quienes para decir lo que el Papa va a hacer, pero sí queremos que el Papa tenga todos los antecedentes en la mano. Nosotros creemos que Monseñor Razzur y Esati no le entregaron toda la información necesaria a él respecto al señor Juan Barro, que sus acciones sin duda no lo pueden ser un premio para que sea nominado obispo de una jurisdicción tan importante como la razón. Diputado, ¿quiénes suscriben esta carta? Por supuesto no me puede detallar todos los nombres, pero ¿de qué sectores son? ¿Y dónde se gesta que finalmente usted lleve este documento que representa a otras 50 y tantas personas en este mismo objetivo común? A ver, los únicos parlamentarios que no adquirieron la carta porque tampoco fue porque, no es porque no hayan querido, sino porque además no tuvimos los tiempos necesarios para hacerlo, son los parlamentarios de la UDI, aunque no creo que hayan tenido mayor problema en poder hacerlo, pero algunos por lo menos. Pero la carta está firmada por parlamentarios de todo orden político, o sea, de hecho, hay parlamentarios del Partido Socialista, prácticamente todos, una gran parte también de la democracia cristiana, encabezado por su jefe, la Ancada Matías Walker, que todos sabemos, ¿cierto?, es en los temas de la Iglesia una persona bastante, yo diría, conservadora y muy, ¿no es cierto?, precavida de que no vayamos a cometer, sin duda o duda, un acto que haya podido ser mal percibido por el sumo pontífice de la democracia cristiana, repito, del PPD, de todos los parlamentarios encabezados también por su jefe de bancada, del Partido Radical, también algunos parlamentarios independientes y de la Renovación Nacional. Repito, esto lo tiene, bajo punto de vista de alguno, un color político, aquí hay un repudio, por una nominación que nosotros consideramos no corresponde, que no es culpa del Papa, lo tenemos plenamente claro, a él no se le entregó toda la información que nosotros consideramos que hubiese sido la suficiente para haberlo descartado, por una razón muy sencilla, porque el Papa en las últimas semanas ha sido categórico y ha enviado una carta a todas las iglesias del mundo diciendo que los temas de abuso sexual hay que ser inflexible para condenarlos, proteger a las víctimas y condenar este tipo de actos cuando se cometen, más aún, dentro de la Iglesia. Nosotros queremos recuperar, y lo digo nosotros porque también, repito, me siento católico, queremos recuperar la credibilidad en la ciudadanía que se ha sentido resentida por estos casos y creemos que la nominación del señor Juan Barros es un atentado justamente a ese precepto que es justamente recuperar la confianza ciudadana. Bien, diputado Fidel Espinoza, desde el Vaticano le queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Que tenga buenas tardes. Un orgullo haber saludado a todo nuestro país desde acá en representación, creo yo, de mucha gente que siente que esta nominación es una nominación que puede ser revertida y esperamos que así ocurra de aquí al mes de abril.